Sí, subí, subí, subí. ¿Cómo va a estar? ¿Dónde va? ¿Cómo no sabes? Ah, bueno, bueno, tomate tu tiempo, sí, sí. Sí, sí, fíjate. Bueno, sos de piscis, ¿no? Ah, sos de piscis. Qué venido, el Club del Vino. Escuchame, yo te empiezo a poner ya el relojito porque ya me tocó la otra vez un piscis y me metuvo cinco horas hasta definir a dónde iba, ¿eh? Es que, claro. Escuchame, sí. ¿Tenés plata? Ah, fíjate en la billetera, a ver si tenés plata, porque vos estás ahora en la quinta dimensión, bajá cuatro cambios y metete en esta, en la dimensión terrestre, y fíjate en la billetera a ver si tenés plata para pagarme porque, viste, no es mala onda, pero, viste, yo laburo, no le estoy haciendo beneficencia, no soy de piscis. Fíjate, bueno. ¿Tenés? Bueno. Bueno, bueno, charlemos mientras definís. ¿A dónde pensás que podías ir vos? ¿Al cine? ¿A ver una película que ya viste cuarenta veces? ¿Pero que te transporta? ¿Alguna rave? ¿Algún creamfield? ¿A dónde iba? ¿A hacer servicio a algún amigo que te llamó que está mal y...? Ah, eso es. Un amigo que te llamó que está mal. Bueno. Bueno, vamos para ahí. ¿Dónde es? Ah, en Capital. Estamos en Capital. Es muy general. Estamos en Capital Federal. Es grande la Capital Federal, ¿sabés? Sí. No, no. Si querés empiezo a dar vuelta a manzana. Empiezo a andar a ver si por ahí... Ah, bueno, dale. Yo empiezo a andar. Vos me vas diciendo. Claro, vos cerrá los ojos y andé guiándote por la intuición, que por ahí así llegamos. Vos me vas diciendo, dobla así. Hacé la canalización, ¿eh? Ahora subí entonces dos cambios para irte a otra dimensión porque si no con la terrestre no vamos a llegar a ningún lado. Dale. Escúchame. ¿Sabés que... ¿Sabés mucho vos de Piscis? Bueno, bueno, dale, dale. No, 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 no te quiero confundir, dale.